En la Buena es un proyecto institucional liderado por la Facultad de Ciencias Humanas en convenio con la Cruz Roja. Esta iniciativa está enfocada en la atención de salud mental y la promoción del desarrollo integral de la comunidad estudiantil Luis. Hoy iniciamos el proyecto con un proyecto piloto que vamos a hacer con chicos voluntarios de la Cruz Roja que nos va a permitir foguear un poco el proyecto, mirar cómo están los talleres, cómo están los conceptos, cómo está la relación con los chicos y con las chicas y después iniciarlo a partir del mes de enero con nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros venimos trabajando ya con la universidad hace varios años desde que yo asumí el cargo y veníamos impulsando un convenio interinstitucional de carácter marco, este año se logró hacer la firma. En ese sentido, pues como el voluntario de la Cruz Roja acá en Santander ha empezado a crecer bastante y sobre todo con población de jóvenes entre 15 y 25 años, vimos la necesidad de empezar a impulsar iniciativas de salud mental. A partir de enero hasta julio de 2023, la Universidad Industrial de Santander promoverá espacios presenciales y virtuales para la ejecución de este proyecto que beneficiará a 3.200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y un aproximado de 15.000 estudiantes de las diferentes escuelas, departamentos y facultades de la institución.